Comentarles pues que estamos asumiendo con mucha responsabilidad el campo de la educación a partir del 1 de febrero de este año, bueno pues lo que es el Distrito 01 de 03 del Ministerio de Educación, que comprende los cantones de Girón, San Fernando, San Isabel y Pucará. Bueno, estamos aceptando esta propuesta de trabajo en base a algunos lineamientos que esta nueva propuesta que pretende el Ministerio de Educación es fortalecer muchos de los aspectos educativos en sus diferentes facetas y sus programas. Los lineamientos son muy claros, son emanados ya desde el mismo Ministerio de Educación en la convicción de la nueva escuela que es lo que está fortaleciendo el señor ministro, las diferentes coordinaciones, en este caso la coordinación Zonal 6 que brinda los lineamientos a cada uno de los distritos. Cabe indicar que en la Zonal 6 somos 17 distritos que estamos pues enfocados en todos los lineamientos que tienen que ver con la nueva escuela, que es la política que está implantando el Ministerio de Educación. El Distrito 01 de 03 está ubicado en el Cantón San Isabel, sin embargo tenemos también una oficina adyacente a la dirección distrital que se encuentra aquí también en el Cantón Girón, con la finalidad de dar la facilidad y la conexión para las personas que se encuentran tanto en el Cantón de San Fernando como el Cantón de Pucará, se puedan acercar a estos cantones que están intermedios y ubicados estratégicamente para poder dar las soluciones a todos los requerimientos de la ciudadanía y de la comunidad educativa.